El gobierno de Nicaragua dio a conocer que detuvo a cuatro presuntos integrantes del grupo terrorista ISIS. Las autoridades indicaron que los sujetos ingresaron a dicho país de manera ilegal, procedentes de Costa Rica. Los detenidos son dos ciudadanos iraquíes y dos egipcios, quienes fueron detenidos por elementos del ejército nacional y se sabe que tenían planeado llegar a territorio mexicano y después ingresar a los Estados Unidos. Esta y otras noticias las encuentras en el portal de tribunanoticias.mx